Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien, ya muchos sin subir un video. Pues ahora lo que vamos a subir es de que venimos a que Alejandra se hiciera la prueba del virus. Porque trae tos y un poquitito de fiebre, no mucha, pero no me la consultan hasta primero saber, ponte la mami, hasta primero saber que no es eso. Obviamente, esperemos que no, pues yo los cuido a los niños, casi no andamos en la calle y pues bueno, esperemos que solamente sea un resfriado y nada más. Estamos aquí esperando, hay como unos 12 carros adelante de nosotros, pues es un poquito, pues es un poquito estresante. Porque los niños se desesperan mucho, ya vamos batallando con Ani, pero Gabriel me ayuda mucho con ella. Y pues bueno, vamos a seguir esperando y al ratito les contamos cómo nos fue, mientras aquí estamos. Miren, les voy a enseñar una flor que le compré a mi hermano Mar, vamos a ir a verlo al panteón saliendo de aquí. Pues bueno, para llevárselas, miren, están bien bonitas, las agarré en el Hobby Lobby, están muy muy bonitas, me gustaron mucho. Mira. A ver. Ay, qué preciosa mamá. Pesca las hojas. Fíjense. 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 Tú me dejas de empujar, ¿ok? Ándale. ¡Me estoy volviendo loca! ¡Gabi! ¡Me estoy volviendo loca! ¡Gabi! No, ya casi llegamos. No es cierto, Gabriela, no le estés asustando. Ya era justo. Ya llevamos como una hora y media aquí. Ay, ay, no se puede, 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 no se puede. Ay, ay. Ay, llamé a mí. No te muevas, no te muevas. A ver, mi amor, te dolió. Ay, mi amor. Ya, good job, mamá. Podemos comprar un juguete lleno para de llorar. ¿Tú se lo vas a comprar? ¿Por qué le estás diciendo eso? ¿Tú se lo vas a comprar? ¿Con qué dinero? ¿Tú se lo vas a comprar? No, ese dinero es mío. ¿La dinero es mío? Bueno, ya se lo hicieron. Y ahora vamos a esperar 15, 20 minutos para los resultados. ¿Te dolió, mami? Sí. ¿Mucho o poquito? Sí. ¿Poquito? Sí. Ay, mi amor. Bueno, mi hija, obviamente, gracias a Dios, no tiene eso. Yo ya sabía. Porque, pues, sí los cuido mucho, la verdad. Entonces, bueno, negativo. Entonces, ahora vamos al panteón a ver a mi hermano, a dejarle sus flores. Y estar un ratito con él. Bueno. Aquí estamos entrando al cementerio. Venimos a ver a mi hermano. Vengo a visitarlo ya hace un rato que no me daba la vuelta por acá. Y ahorita andaba cerca. Ayer le compré sus flores. Y, bueno, hoy vengo a ver a mi hermano. Y, bueno, hoy vengo a verlo un ratito. Ah, creo que hay gente. Y a mí no me gusta cuando hay gente. A mí me gusta estar sola. Pero, bueno, la gente creo que está ahí adentro. No sé. Bueno. No hay nadie. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hermanito. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está mi hermano. Miren qué bonitas están estas. Y, pues, bueno. Solo les digo que amen mucho a sus familiares, hermanos. Porque, bueno, desgraciadamente, pues, la vida me arrebató a mi hermano. Y, pues, yo no lo disfruté porque... No estábamos juntos. No era porque yo y él no hayamos querido. Si no, él se vino para acá, para Estados Unidos. Y, pues, bueno. Yo me quedé en México. Y yo siempre lo extraño. Y mi vida fuera muy diferente. Mi vida fuera muy diferente. Si él estuviera aquí. No me quejo de mi vida. Sino que simplemente sí me hace falta mucho en mi vida. Y, pues, a sus hijos también, obviamente. Y, pues, bueno. Aquí estamos. En realidad, a todos nos hace falta, a mi madre, a mis primas, a todas las personas que querían a mi hermano. Nos hace falta en nuestras vidas. Pero más a mí, la verdad que sí. Tengo a mis otros dos hermanos. Y también los quiero igual, mucho. Y también me volvería, no sé, loca si algo les pasa. Como a mi hermano. Yo sé que está en un lugar mejor. Y que él no sufre porque él estaba enfermito. Y, pues, él... Y, pues, él... Bueno, solo les quiero decir que disfruten. Disfruten de cada una de las personas que los quieren, que están a su lado. Disfrútenlo al máximo. Vivan su... Vivan el día como si fuera el último. Porque en realidad nunca sabemos cuándo nos va a tocar. Si no es a nosotros, a nuestros familiares. Yo, pues, yo de verdad daría todo por que mi hermano estuviera vivo. Dios me permitió verlo un día, una noche nada más. Darle un beso. Él sonrió. Rodaron sus lágrimas. Y, pues, al siguiente día, en la madrugada, él había fallecido. En sí nada más me estaba esperando a que yo viniera para acá. Para despedirse de mí. Entonces, cuiden mucho. Valoren a las personas que están... Valoren a cada una de las personas que está a su lado. La verdad que es muy triste venir a un panteón a dejar flores. Este, cuando... No sé. Las flores se dan en vida. Ya... El panteón, mire. Está... ¿Dónde está? El panteón está lleno. Lleno de flores. Y yo siempre me pregunto. ¿Para qué? ¿Para qué dar las flores así? Si se pueden andar en vida. Yo, mi hermano, la verdad, yo nunca pude darle algo. Yo estaba chica. Y, pues, él estuvo mucho tiempo acá. Él sí me mandaba muchas cositas. Y todo eso, pero... Valoren a cada una de las personas que están a su lado. A sus hermanos. No se peleen. O sea, las peleas son... No sé, muy tontas. Bueno, ya nos vamos a la casa. Creo que mis hijos tienen hambre. Gabriel se está comiendo todo el pan. Y la... ¿Dónde está Lani? Lani también. Y la Oti viene dormida. Entonces ya nos vamos a la casa. A hacer de comer. Gracias por vernos. Y cualquier comentario, déjenlo aquí abajo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.